Con éxito se realizó este fin de semana en Chiscas el Festival Viva el Planeta. La Gobernación de Boyacá y Doctor Crápula realizaron el lanzamiento del festival con el objetivo de crear conciencia ambiental a través de la música, el arte y la educación, todo en el marco del Año del Agua y el Ambiente. Y lo otro importante es reconocer, como ya lo habíamos dicho, la labor del mandatario del municipio de Chiscas, que a nosotros nos enamoró su compromiso con las energías limpias y por eso también con el gobernador tomamos la decisión de hacerlo allá a pesar de que es un municipio lejano, que a muchas personas les parece un poco trabajoso llegar, pero vale la pena irse, lo decimos aquí todos. El evento contó con diversas actividades como el gran concierto que Doctor Crápula ofreció a los boyacenses y visitantes, además de los Juegos del Ambiente, un espacio creado por la Administración Municipal en cabeza de Javier Suescún, donde cerca de 160 estudiantes de la población ubicada en la provincia de Gutiérrez acogieron la estrategia de implementación de energías alternativas que reducen el consumo de energía convencional. De esta manera, el gobierno departamental decide apostarle a esta iniciativa que reconoce el esfuerzo hecho por la Administración Municipal de Chiscas y la comunidad, quienes vienen realizando acciones amigables con el medio ambiente.